Vamos a ver ahora los nomátodos que son transmitidos por artrópodos y que contienen filiaria, que son tres por artrópodos y dracúnculus. Entonces tenemos onchocerca, onchocerca, volvulus, bucherella bancrofti, loa loa y dracúnculus menidiencis. El dracúnculus es adquirido por contacto con agua contaminada, es con crustáceos. Los crustáceos se contaminan con el dracúnculus y luego el dracúnculus penetra la piel del paciente. Ahí viaja al trato gastrointestinal o así y madura, se encuentran las hembras y los machos y luego van hacia la piel, migran de regreso a la piel. Bueno, las hembras migran porque los machos se mueren, las hembras migran y se ponen en la piel y ahí depositan los huevos. Esto lleva a erupciones, crepitantes y nódulos subcutáneos. Hay también un rash, rash plurítico. Los nódulos subcutáneos se tienen que quitar o con cirugía o van a tratar de quitar la larva al enrollar, o sea, así, digamos, esa es la pierna del paciente que tiene un nódulo, ahí, o sea, así a simple vista se puede ver el parásito. Entonces, van a tratar de hacer que el parásito se ponga así en un palito, ¿sí? Y van a tratar de enrollar así al parásito con muchísimo cuidado porque si llegan a romper al parásito, libera, o sea, hace una reacción que estimula a los eosinófilos y así, y el paciente le puede dar anapilaxi, yo creo que con eso tenemos que tener muchísimo cuidado con que no se vaya a romper. Luego, el loa loa es transmitido por la mosca mango o de los venados, venados o caballos. El buchereya bancrofti es transmitida por un mosquito hembra y honcho cerca por mosca negra. El loa loa solo produce inflamación de la piel y el parásito que se ve ahí en la conjuntiva del ojo. Y honcho cerca a vólvulos produce nódulos subcutáneos, hiperpigmentación, rash, prurítico, piel engrosada. Todo esto por, bueno, la piel engrosada del rash y la hiperpigmentación es por la migración de la microfiliaria y la filiaria es la que dan los nódulos subcutáneos. Esto más la ceguera, ceguera y por eso se llama enfermedad o bueno, ceguera del río negro, negro porque es la mosca negra y negro pues deja hiperpigmentación o los nódulos se ven negros. Y hay ruptura de las fibras elásticas. Esto es lo que permite que la microfiliaria vaya migrando, esto va destruyendo las fibras elásticas y puede emigrar. Lo siguiente es el, para buchereya bancrofti, aquí la microfiliaria es liberada por cuando pica el mosquito, ya se convierte en larvas y luego de regreso a microfiliaria. Y hay una reacción a la larva en donde se hace fibrosis, fibrosis en el sitio donde está la larva que es en los nodos linfáticos, entonces se obstruye el drenaje del nodo linfático y el paciente le da edema, principalmente en las extremidades inferiores y en la región inguinal y esto se llama erifantiasis y puede pasar hasta un año después de la infección para que se empiecen a presentar los síntomas. Los tratamientos son para, para, para un chocerca, volvulus, es ivermectina, ivermectina, el reto de la neumotecnia es, ivermectina tiene B, que es como A que vemos y un chocerca produce la ceguera. Y para buchera y bancrofti es dietilcarbamosina, loa loa también con dietilcarbamosina, aunque también a veces para buchera y bancrofti se puede dar ivermectina y a veces para un chocerca, volvulus se puede dar dietilcarbamosina, pero lo más común es que para un chocerca, volvulus, es ivermectina y para buchera y bancrofti es dietilcarbamosina. Y recordemos que un chocerca, volvulus y buchera y bancrofti necesitan de una bacteria intracelular y entonces si damos doxicitrina, notamos a la bacteria intracelular y entonces ya nos sale en cuestión con el parásito.